Recientemente Lisa, miembro de Blackpink, se encuentra promocionando su próxima canción titulada New Woman, una colaboración con la artista española Rosalía a lanzar un videoteaser. En el video Lisa emocionó a los fans mientras conducía un superdeportivo, mientras adelantaba una línea de la nueva canción, y a pesar de tener solo unos 12 segundos de duración, el video rápidamente se volvió viral. Cabe destacar que los fans internacionales de Lisa especularon que el video fue filmado tan solo unos días antes, específicamente durante apariciones recientes con Blackpink, ya que los fans notaron que Lisa tenía una lesión en su dedo que también era visible en el videoteaser. Posterior a esto, dado que Lisa se encuentra ocupada tanto con su música como con Blackpink, ciertos fans de la idol se preguntaron si estaba demasiado ocupada como para publicar una foto conmemorando el octavo aniversario de Blackpink, esto en Instagram, ya que durante la reciente celebración del octavo aniversario del grupo, la idol simplemente publicó dos actualizaciones con imágenes en solitario, junto con una descripción celebrando el aniversario de Blackpink. Sin embargo, muchos fans señalaron que a diferencia de las otras tres miembros del grupo, Lisa no publicó ni una sola foto grupal. También señalaron como la única foto que compartió era con Rose, pero esto a través de historias de Instagram, lo que le generó algunas críticas y preguntas de sus fans en la sección de comentarios. Algunos señalaron que este comportamiento de Lisa parecía, entre comillas, inusual, dado que el año pasado celebró el séptimo aniversario del grupo compartiendo varias fotos lindas donde aparecían todas las integrantes de Blackpink. Sin embargo, muchos fans salieron en defensa de Lisa, destacando como la idol creció como persona y no tiene ninguna obligación de compartir las fotos que ciertos fans quieren, y señalando que el hecho de que no publique una foto festejando el octavo aniversario con las miembros de Blackpink no quita el amor que siente por cada una de las miembros.